bueno pues que onda amigos de porterología espero que estén excelente y pues hoy tenemos un nuevo vídeo una nueva review un unboxing neta se vienen un montón de estos porque he tenido un montón de guantes y pues no me ha dado tiempo de revisar todos realmente se vienen un montón se los juro un montón probablemente también pruebas de campo y pues aquí está hoy tenemos la unboxing y la review de estos guantes de la marca élite que es el modelo específicamente el elite aqua h el que procede de la temporada de 2016 el elite aqua no más que realmente mejora muchísimo el rendimiento de unos guantes en condiciones climáticas adversas en lo que vendrá siendo agua evidentemente y pues hoy nada más vamos a revisarlo vamos a hablar de que que tiene este guante porque te lo comprarías porque no te lo comprarías y bueno sin más vamos a empezar bueno pues ahora sí y antes de empezar bueno quiero platicar un poco sobre nosotros si eres nuevo en el canal pues hacemos reviews de guantes como éstas y como playtest y platicamos acerca de material de porteros y como entrenamientos y muchas cosas más también para mucho más contenido puedes seguirnos en nuestra página de instagram arroba porterología y pues ahora sí sin más vamos a lo que venimos que es al guante ok ya que estamos aquí vamos a platicar un poco sobre la marca élite yo actualmente cuento con unos élite black panther que realmente no me causaron la gran impresión no sé no me encantó el guante pero bueno el guante que realmente yo quería esa vez fue fueron estos eran estos pero por tal y tal situación no puede conseguirlos y tuve que ir por aquellos ahora realmente me quedé impresionadísimo con estos porque había oído hablar muy bien de estos y te lo juro lo sientes el látex se siente de una calidad realmente buena uno que ha probado bastantes guantes realmente te das cuenta de la calidad de látex con sólo olerlo pero verlo y sentirlo y te prometo que este es un gran látex realmente pues como pueden ver están completamente nuevos es un látex para agua evidentemente es el látex llamado estex 5005 de la marca élite que bueno es un látex especial para agua que realmente por la diferencia de otros látex es un látex mucho más poroso lo que permite la evacuación del agua con mucha más rapidez el mejor grip el mejor agarre a la hora de jugar en situaciones climáticas adversas pero esto evidentemente no te impide pues jugar en seco realmente te llevas una botella de agua y le estás echando constantemente agua a tus guantes y pues evidentemente los puedes utilizar sin ningún problema y al parecer el agarre debe ser completamente óptimo y ahora si vamos a la parte de la review bueno como les decía empezando por la palma que es probablemente el punto más importante de cualquier guante esta palma es un compuesto llamado estex 50 05 por la marca elite sport te mejora muchísimo pues la capacidad de agarre del guante mismo ahora vamos un poco más a características técnicas del guante el pues evidentemente el dorso está montado sobre textil pero con una capa de látex natural para mayor armado y amortiguación como puede ser una gran capa como pueden ver constado también de mesh transpirable para que evidentemente transpire el guante mucho mejor ahora pasando a la muñequera podemos ver que es una muñequera rígida cubierta de látex con zona de personalización realmente esta muñequera pues si les soy honesto no me gusta y me resulta un poco incómodo incluso hasta tosco el guante a la hora de usarlo de esta manera ahora otro plus de este guante son las protecciones este guante cuenta con cuatro protecciones extraíbles en cada guante por un medio de mesh en lo que realmente pues metes la mano y va sacando uno a uno la varilla varilla realmente cómodas pero pues realmente varillas no pero pues si tienes alguna lesión en los dedos pues este guante te permite ejercer una sola varilla las cuatro varillas juntas es lo bueno de este guante realmente la versatilidad que le puedes dar tú entonces pues es un punto a favor ya veremos si lo tomas o lo dejas realmente es un guante como les digo muy versátil realmente funciona la perfección en seco otro punto también a favor realmente que me parece muy importante es el dedo pulgar completamente envuelto en látex lo que te da mucha mayor zona de amortiguación y de agarre evidentemente grip otra es la palma extendida en la parte lateral del de la mano que es esta parte que pueden observar en pantalla que realmente ayuda muchísimo sobre todo para la absorción del impacto y para no perder en ningún momento zonas de recubrimiento látex para mayor grip como podría ser también en la palma extendida en lo que vendría siendo una muñequera que pues evidentemente este guante no cuenta con y también el dedo pulgar envuelto el corte de estos guantes es realmente un corte negativo con un corte roll finger en los dos exteriores es la mitad evidentemente corte roll finger y en la parte interior pues parte negativo y los dos dedos centrales completamente en negativo con zonas de látex cubriendo la para así no perder en ningún momento ninguna zona con pues evidentemente grip o agarre otra cosa de la que podemos hablar la combinación de colores una combinación de colores muy fresca esté muy evidentemente orientada hacia lo que vendría siendo el agua con la palma completamente azul y pues ahora sí pues yo creo que es todo realmente en características ahora vamos a ir al precio y sobre si valen la pena ahora como puedes estar viendo en pantalla realmente pues estos guantes no son baratos me parece que cuestan alrededor de 1500 pesos ya estará evidentemente saliendo en pantalla cuánto cuestan los puedes adquirir completamente sin problema en uno keeper shop me parece que una de las mejores tiendas para comprar aquí en méxico entonces ahora realmente son 1500 pesos alrededor de 75 dólares más o menos pero pues realmente pues hay otras opciones aquí en méxico como lo vendrían siendo los reinato los bufón porque te comprarías esta marca o este guante primero que nada la calidad de la marca elite es muy buena el látex es buenísimo el agarre de los black panther y al parecer de estos es fenomenal realmente eso no te va a fallar la durabilidad e incluso tampoco es nada mala porque la usen puro pasto sintético está con nuevo los black panther entonces pues este es un modelo que realmente yo sí recomendaría sobre todo muchos de allá de sudamérica me preguntan que guante me compro el y media sin problema y sin duda con los el y acuache es realmente unos modelos tope por eso también diago golpe los utiliza los utilizó en su momento el bueno si es muñoz el portero de puebla los utiliza también actualmente entonces pues ya saben es un guante probadísimo a nivel profesional y realmente recomendable pero pues es cierto que hay muchas otras opciones ahora si te gustaría un vídeo comparando varios modelos de guantes pues déjame en los comentarios y claro que lo haremos todo les digo se vienen muchas reviews y pues si eres nuevo te recomiendo suscribirte les digo nos ayudaría nos ayudarías muchísimo y pues esta fue la review de los elite aqua h fue mi opinión concreta realmente nadie me paga por decir nada y pues ya saben yo soy por teología y nos vemos en el siguiente vídeo